Música Por invitación del Cuerpo Colegiado PEBI, CRIC, estamos aquí en el municipio de Gamaló, haciendo el primer encuentro regional de planeamiento educativo 2021. Compañeros y compañeras, saludarlos desde el territorio Sactamaquihue, de resbaldo indígena a la Laguna Siberia. Yo soy un cordial saludo de parte de la Autoridad del Pueblo Inigo. Vengo del territorio del pueblo de Ampliule. Reciban un cordial saludo del pueblo Moritara. Decirles que este proceso de tejido del sentir y del saber, no el tejido del conocimiento como lo hemos planteado, no el tejido de la sabiduría, del concepto y la sabiduría, porque la sabiduría solamente lo alcanzaría, es la naturaleza. Nosotros como seres humanos debemos de pensar que hay que aprender ese sentir. Y en ese camino entonces hemos tejido junto con los mayores, en las conversas, en los encuentros, es en los cuatro momentos. Un primer momento sería ese camino espiritual, un segundo momento sería el camino de nuestro idioma propio, de nuestra lengua materna como lo plantean, pero para nosotros es el lenguaje del sentir de la naturaleza. Y un tercer momento sería ese camino de la comida sana, como lo hicimos del tulnes. Y un cuarto momento entonces estaría ese el camino del aprender a cuidar, a sentir, a proteger la tierra. La pedagogía y la transmisión de los saberes debe partir de la familia, debe ser construido, debe ser pensada y también debe ser vivenciada, porque no podemos hablar de un contexto solamente teórico, sino un contexto vivencial. Eso es lo que plantearon los de las diferentes zonas. Pero comenzando el siglo, estamos hablando de 1920, se apareció un indio, ¿se llamaba cómo? Manuel Quintín Lame. Manuel Quintín Lame, eso, están como pilosos por allá arriba. Ese Manuel Quintín Lame se armó con otro poco de indios y él empezó a pensar en eso, en las tierras. Había que recuperar las tierras, había que luchar por los derechos indígenas. Pues decirles a todas las zonas del Departamento del Cauca, de los derechos indígenas, que en este 2021, a pesar de que estamos con la pandemia, que trabajemos con más fuerza, con más armonía y que todos en este 2021 salgamos adelante y que el tema educativo sea uno que nos tengan en cuenta a todas las comunidades del Departamento del Cauca. Muchas gracias. 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 Gracias.